libre ante todo bod mediano guiado por un sentimiento fácil de comprender resolvió firmemente hacer cuanto en su mano estuviera para poner en libertad al pobre lázaro servir al que podía considerar como su rival le parecía un acto que podía asegurarle la benevolencia de clara y esta benevolencia bien y astutamente dirigida podía convertirse en amor no procedía éste como los amantes vulgares en quienes la pasión no es más que un egoísmo un poco espiritualizado en voz mediano los movimientos de delicadez y generosidad eran espontáneos y vehementes no le fue difícil conseguir lo que apetecía el secretario del jefe político informado por la policía le dijo que el preso era un agitador pagado por los amigos de la reacción pero claudio le disculpó cuanto pudo diciendo que era un joven sin experiencia ni juicio y al fin después de muchos empeños y recomendaciones se dio la orden para ponerle en libertad botmediano se dirigió a la cárcel de la villa lázaro después de la visita de su tío había caído en lúgubre abatimiento aquella fiebre angustiosa que llenaba la imaginación de alucinaciones terribles haciéndole sufrir tan grandes tormentos había degenerado en lento marasmo en un letargo moral que le embrutecía su inteligencia tan viva y brillante en otras ocasiones estaba adormecida recostado en un rincón con la vista fija en el ángulo opuesto sus ojos buscaban la oscuridad como único descanso el descuido el abandono la atonía y un sopor estúpido se pintaban en su actitud cuando le notificaron que estaba libre tardó mucho en adquirir la completa noción de aquel cambio rehaciéndose un poco creyó que su tío debía semejante favor con lo cual la persona de lías ganó momentáneamente su afecto pero al salir encontró a voz mediano que le saludó con mucha cortesía repitiéndole que estaba libre y podía retirarse a su casa sintiose conmovido ante la generosidad desinteresada de aquella persona pero pronto empezaron las dudas y la confusión quién era aquel joven le había favorecido por generosidad o por miras ocultas no le conocía por dónde sabía su nombre y que estaba preso Lázaro no pensó mucho en esto hablaron al salir y le pareció que voz mediano era bueno y honrado dispuesto a la amistad y a las buenas acciones Cuando marchaban juntos por la calle de Atocha el aragonés escuchaba las palabras de su desconocido favorecedor con la tranquila atención de la inferioridad admiraba sus maneras su entendimiento su fisonomía su modo de expresarse y en aquel momento le pareció el más cumplido caballero que había visto comprendió también que era un joven distinguido rico e influyente y su admiración tuvo mucho de respeto pero a qué circunstancias debo este gran favor que usted me ha hecho decía Lázaro quiero saber cómo podré pagar Claudio que quería aludir el verdadero motivo de aquel acto divagó dando a Lázaro una porción de señas que aumentaron su confusión le habló de don Elías de su pueblo del club de Zaragoza de la Fontana en fin dijo decidido a salir del atolladero no quiero llevarme el mérito de una acción que no debe agradecerme cada cosa en su lugar yo le he puesto a usted en libertad pero no he sido más que un intermediario Lázaro comenzó a ver oscura la situación paráronse y se miraron la sonrisa que en aquel momento se dibujó en los labios de Claudio le pareció al otro cosa de muy mal agüero y empezó a bajar a su favorecedor del alto pedestal en que le había puesto sí continuó el militar no es a mí a quien debe usted este favor es a una persona que debe de querer a usted mucho según las apariencias Lázaro iba a pronunciar el nombre de Clara pero se contuvo porque multitud de pensamientos que se la agolparon a la imaginación le hicieron de tener un buen rato fija la vista en el militar aquel tropel de pensamientos fue una serie de rapidísimas nociones que se borraban unas a otras sucediéndose con precipitado vértigo ella le conocía le había visto voz mediano era una agradable persona éste le había puesto en libertad ella se lo rogó tal vez ella le tenía lástima él quiso complacerla a qué precio con qué fin desde cuándo por fin el aragonés se atrevió a preguntar quién era la persona quien debía su libertad vamos dijo voz mediano con cierta bocedilla impertinente bien sabe usted lo que quiero decir no es necesario pronunciar su nombre es natural que se haga usted el desentendido como la haga tanto su amor propio el ser querido por persona de tanto mérito no sea usted ingrato joven que ella no lo merece no sé lo que quiere usted decir manifestó Lázaro en un tono de un examinado desaplicado que se hace repetir la pregunta por retardar la contestación que no sabe voz mediano habló más pero vino a decir lo mismo a Lázaro le parecía un agravio inferido a Clara el publicar su afecto a depositar tan honesta y delicada confidencia en el conocimiento de un intruso sí porque voz mediano era un intruso que se había metido a darle libertad sin que nadie se lo pidiese bien sabe usted aquí en aludo dijo Claudio dándole una palmada en el hombro con llaneza y confianza pero cómo está usted tan orgulloso con ser novio de esa joven se da usted ese tono oh no repitió el sobrino de coletilla avergonzado la verdad es que no sé quién es esa persona que usted dice voz mediano estrechó la mano del joven aragonés y le hizo muchos ofrecimientos y protestas de amistad el otro estaba tan aturdido que le contestó mal y con poca cortesía sé donde usted vive dijo Claudio retirándose nos veremos y si no en la fontana a donde voy con frecuencia y se separó cuando estuvo a alguna distancia Lázaro sintió impulsos de correr hacia él para darle las gracias con mayor respeto pero en él luchaban el orgullo y los celos le dejó marchar sin decir nada voz mediano iba diciendo entre sí con mucha satisfacción muy vulgar muy vulgar